Mi nombre es Javier Chirino, soy nacido en el sur de la provincia de San Luis, en el rincón sur de la provincia de San Luis, un pueblo muy chiquito que se llama Unión. Bueno, acá en la zona me recibí de profesor elemental y superior de acordeón a piano, elemental y superior de teoría y sorfeo. Si bien, por supuesto, es que aprendes por música, me ha servido mucho, pero yo siempre digo que más aprendo día a día, tocando de ruedas, compartiendo entre amigos, compartiendo escenarios, de eso se aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estamos yendo, nos estamos dirigiendo a un paraje que se llama San Pablo, que se encuentra a más o menos 80 kilómetros de la ciudad capital de San Luis. Vamos a llevar una serenata, vamos a llevar música, vamos a llevar alegría. Y yo siempre digo que la música, más que todo el acordeón, suena más bonita, suena más auténtica en el campo. ¡Serenata! Por fin apareció, hermano. ¿Hay gente que le gusta el acordeón por acá? Algunos sí, algunos sí. Bueno, permiso. ¿A una rancherita puede ser? Sí, señor. No, 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 no. Mi nombre es Javier. Me he pedido Chirino. Soy del sur de la provincia de San Luis, de Unión. Pago de buenos amigos, como siempre digo. Quiero a más o menos 240 kilómetros de la ciudad capital de San Luis. Ahí aprendí música. Ahí tengo mis amigos y ahí prácticamente tengo todo. Una vez iba andando en los vehículos míos y siempre paso por un paraje donde me calentan agua. Yo siempre digo que son gente, que son auxilios de camino. Ya sea por un problema o simplemente, bueno, iba con el acordeón porque venía de actuar un día domingo. Digo, me voy a bajar con el acordeón y voy a filmar desde que me bajo hasta que llego y todo lo demás. Y bueno, salió de forma espontánea, de forma auténtica, tradicional. Y esto de llegar de sorpresa con la música, de llegar con el acordeón, de serenata, se conjugan cosas muy lindas. Se produce una comunión entre la música, entre el acordeón y la gente que la escucha. Y a veces han pasado casos que la gente se emociona. Es un simple regalo, una simple serenata que se usa mucho por acá, en esta zona, en toda la zona de San Luis. Y bueno, para mí es un halago que me ha recibido en su rancho cariñosamente. Muy bien, muchas gracias. O sea, eres muy bonito, me encanta. Ay, yo me he metido bailando y con la huelga. Y a veces la vida trae sorpresas, a veces uno anda apurado, anda corriendo. Hay un tema de Jairo que dice, no tengo mucho que hacer, pero siempre anda apurado. Pero hoy no anda apurado. Y hay esto en la parrilla para compartir con amigos, con música. Así que es otro hermoso privilegio. Bueno, yo creo que el acordeón es un instrumento que si bien no tiene origen criollo, tiene origen alemán, origen italiano. Es un instrumento que se ha arraigado muchísimo en nosotros, por nuestros antepasados. Y yo siempre digo que el acordeón es un instrumento completo, es un instrumento complejo y completo. Yo hago muchos estilos con el acordeón, pero si tuviera que elegir, siempre elijo el estilo criollo, el estilo tradicional. Y para eso el acordeón tiene su originalidad. Bueno, y el hecho de llegar de forma sorpresiva con el instrumento como se usaba antes, como la vieja serenata, se transmiten, se conjugan cosas muy lindas. En mi caso yo transmito lo que siento, un mensaje musical. Y cuando notas que del otro lado se recibe ese mensaje, también es una cosa mutua. Por eso digo que la música es un puente. Es un puente para transmitir emociones, para transmitir sentimientos, también para mostrar una realidad. Cómo vive esa gente en el campo, que no hay redes sociales, que no hay televisión, no hay radio muchas veces. Y esto de llegar de esta forma es muy lindo, muy auténtico, muy original. Por acá estamos en un paraje en Varela, sobre la Ruta 3 Sur, más o menos a la altura de Varela. En el paraje de unos amigos, auxilios del camino, que crían cabras. Bueno, nunca he venido con el acordeón, esta vez hemos venido con el acordeón. Vamos a una serenata, a ver qué pasa. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué haces una serenata o no? ¿Te gusta el acordeón? ¿Qué haces una serenata o no? ¡Gracias! 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 ¿Te gustó? ¡Bate un trago nomás! ¡Gracias! 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 Como dije al principio, tuve la bendición de poder estudiar música, de recibirme de profesor de acordeón de Dioso Alfeo, pero... he aprendido muchas cosas en música y también en la vida en sí, de las vivencias compartidas, en lugares pequeños, con gente con gente simple, con gente auténtica. ¡Acá estamos llegando! ¿Esperá la visita? ¡Un gusto! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Acá venimos llegando, hemos hecho un par de leguas. ¿Traemos la coordena acá? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¿Quieres una buena serenata? ¿Cuánto fue? Vamos a hacer una serenata cortita y vamos a ir visitando vecinos ¿Por qué? ¡Sí! ¡Tenemos que seguir andando! ¿Quién le gusta por la casanchera? ¡Y veamos lo que esté! ¡Chamame! ¡Chamame! ¡Puede ser bien! ¿Un chamamecito? ¡Sí! Bueno, para ustedes, para los vecinos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Para los hermanos vaticas, ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡A un chamamecito! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno... ¡Tomenos suerte! Y... ¿Sabes que tengo que visitar otro... otro... otro lugar... que en que ir para a Unión... Tengo aquí para el lado del Norte de San Luis Tengo amigos en San Francisco, en La Calera, en Paso Grande, para allá para el Norte Gente de allá de Unión, de Navia, allá por la Fruta Tres, no se conoce para allá Tenemos que seguir visitando a los amigos Así que para la provincia no me quedo los mates Y comemos un asadito Bueno chiste nos vemos Muchísimas gracias Nos vemos gente Hasta luego Bien amigos, para mí la música es esto Así de simple, así de fácil Disfrutar, compartir lo auténtico, lo original Transmitir un mensaje, transmitir uno Y también uno recibe, percibe emociones de la persona que lo escucha Por eso digo que la música es un puente Vamos 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 Vamos